Yo Tengo Una Novia Oh, si ella usa mallas también Agujetas de color de rosas Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y conducir un auto a gran velocidad Si en una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A sus amigas me presentó Y yo contento me quedé ahí Al ver a una rubia me impresioné Oh, si ella usa mallas también Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.